¿Qué tal amigos de Sima Deportes? Muy buenas noches a todos ustedes este martes nueve y muy lluvioso de agosto, en un día donde hay muchísimas noticias, ha caído todo, regresaron ya los Pumas, vamos a tocar un poco de lo que pasó en la jornada siete, y no es porque no quisimos hacer realidad ayer en nuestro programa, simplemente porque los Pumas se llevaron toda la atención, ¿Qué equipo sale con más presión? No, más bien la presión, no, porque ¿Quién sale con la obligación? ¿O quién tiene que tener? ¿Quién debe de ganar ese juego? ¿Quién es el obligado a ganar ese partido? Creo que Pumas está súper obligadísimo a ganar. América simplemente el partido ya revivió, ganó el fin de semana, le gana a Juárez dos por uno, toma una bocanada de aire, ya se levanta en la liga, en América que conocemos. Y Pumas viene de la goleada, Pumas viene de ser humillado, yo creo que la obligación obviamente del cuadro universitario, porque primero es en su casa, a las doce del día y en su cancha, y ahora sí, ahora sí tiene que aplicar las tres G, si quiere calmar a todas las burlas que le están haciendo es las tres G, gustar, ganar y golear, y del otro lado me encuentro yo al Guadalajara que enfrentará al Atlas. A Atlas ahorita le perdonas todo, te lo juro, o sea, Atlas no tienes cómo decirle, oye, métele más presión, no. A mí me queda claro que el Atlas regresó otra vez, eran tres partidos perdidos, regresa, le gana al peor de la liga también que es Querétaro, hace, pero Chivas está mucho peor porque Chivas no le ha ganado ni a los peores, Chivas no ha ganado en el torneo, y si Chivas fue incapaz de ganarle a los peores del torneo, ¿qué te hace pensar? Y bueno, como le dije al Nico, ¿qué te hace pensar que le va a ganar al Atlas? Lastimosamente va a ser el último partido de Ricardo Cadena, de una vez. Oye, sí, exacto, yo también coincido con eso, la verdad. Mintieron desde el principio, pero si desde el principio hubieran dicho, a ver muchachos, no hay mejores mexicanos porque en la Liga de México ya no hay figuras, vamos a trabajar con chavos, pero cuando venden esa idea de que siempre van a pelear, van a pelear, y en torneo tras torneo, no califican dos seguidos, califican y los elimina el Puebla en repechaje, luego califican a la Liguilla, el Chicote Calderón vive de los tres goles que le hizo a la América, llegan a una semifinal, después no vuelven a calificar, después pelean los cuartos de final y los echa el Atlas, no ha hecho nada, y dicen, es que Alexis Vega, sí, Alexis Vega es un gran jugador, yo no lo estoy negando, pero no es un futbolista que te va a ganar títulos, Alexis Vega es el mejor mexicano de México, no, el mejor es Carlos Acevedo, es el portero del Santos, ese muchacho cada semana se venda parada increíble. ¿Qué harías si estuviera tal persona frente de ti? Yo te pregunto algo, ¿qué harías si tuvieras a Mauri Vergara hoy? En frente de ti, ¿qué le diría? Yo lo que diría a Mauri Vergara a lo básico, como cualquier equipo en el mundo, necesita una columna vertebral, hay que traer al mejor portero que hay en la Liga, mexicano, Carlos Acevedo, que puedes traer a jurado inclusive de Cruz Azul, que ha demostrado que está para ser un portero de un buen equipo, hasta el mismo Luis Cárdenas, que es mucho mejor que el que tiene Chivas, es mucho mejor que el que tiene Guadalajara. Si ya vestís de 50 millones en pura basura del Necaxa, bueno, vamos a empezar a traer jugadores de verdad, carnal, ya probados y que son buenos. En la central, traete el del Monterrey, por más que me digan que se va Rusia, todavía no se va, todavía lo puedes jalar por otra lana. Te traes a César Montes en la central, otra, aunque le duela a todos, aunque le duelen a los atlistas, te traes a Aldo Rocha en la media cancha, que sea tu líder en el que sea, y te buscas a un delantero, bueno, ya fueron cinco veces con Henry Martín, que vaya a la sexta, si es el mejor, yo quería el Chaquito, o si no quieres al Chaquito, me traigo el del Santos, Eduardo Aguirre. Búscate jugadores jóvenes que ya sepan de la Liga, que están capacitados para solventar esto y que hayan sido ganadores, todos los que te meten y no cumplen. O sea, ¿por qué me traes jugadores? Yo no digo que el oso González sea malo, pero no es para Guadalajara. Yo no digo que el portero de Chivas sea malo, pero no es para Chivas. O sea, todavía no están capacitados para jugar en el Guadalajara. ¿En qué situación va a estar también Chivas, eh? Si empieza a tener problemas de porcentaje también. A ver, mucha gente se espanta porque, ay, son 80 millones de pesos, es lo que cuesta un jugador. Compran jugadores en 6 millones de dólares, 6 por 2 son 120. ¿Con qué vendas a un jugador? Vende a Vega. Es más, si vendes a Alexis Vega, Monterrey, a Tigres, a donde quieras, con eso pagas dos multas, carnal. A Vega lo vas a vender en 10 millones de dólares, esos son 200 millones de pesos. La multa es de 80. Puedes pagar 4 años la multa sin problema, eh. Pues sí, para la gente normal como nosotros, un montón de dinero. Para ellos, es tu futbolista.